Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me doy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y ya no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y ya no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir ¿Qué? Y ya no quiero sufrir Porque no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir